Así es como el petrismo metería por la puerta de atrás su proyecto de reforma a la salud. Según los expertos, ante el hundimiento anunciado de la reforma en el Congreso, el plan B del gobierno era intervenir las EPS para estatizar y hacer la reforma por vía administrativa. La estrategia o la B del petrismo empezó a estructurarse hace cerca de un mes, aseguran los analistas cuando el gobierno nacional dio por sentado que se hundiría en el Congreso de la República el proyecto de ley de reforma al sistema de salud, como en efecto ocurrió el pasado jueves con la Comisión Séptima del Senado. Coinciden varios de los expertos en que la idea desde el día 1 del gobierno de Gustavo Petro fue apostar al mayor debilitamiento de un sistema de salud que, si bien presentaba falencias y que en efecto demandaba cambios y mejoras, no era necesaria una reforma total como la pretende el gobierno. Vino entonces lo que algunos consideran el impulso de una crisis estratégica por parte del Ejecutivo y que consistiría en demorar o no realizar el giro de recursos a las EPS, ignorar el llamado a reunirse con las entidades prestadoras de salud para buscar mejoras al sistema y negarse a reajustar la insuficiente unidad de pago por captación. ¿Qué es lo que gira el estado por la salud de cada persona? El resultado es el incómodo cada vez mayor de miles de colombianos que buscan la atención médica en entidades que no reciben los recursos necesarios y que vienen acumulando pérdidas año a año. La situación actual es crítica. La gestión de riesgo en salud depende de contar con unos recursos suficientes para cada una de las personas que cubre una EPS. Además de que dichos recursos fluyan de manera oportuna desde el estado a las EPS y de ahí a todos los actores que prestan los servicios. Prestadores, recursos humanos, laboratorios, gestores farmacéuticos, etcétera. Explica Nurmal Maldonado, director del Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud Proeza de la Unidad y CESA. El problema se ha hecho mucho más grave desde la entrada del nuevo gobierno Gustavo Petro porque, además de ser insuficiente, el flujo de los recursos del estado a las EPS se ha deteriorado. Es decir, el sistema de salud está financieramente asfixiado, aseguró Maldonado. En diálogo con el país, el ex ministro de Salud, Alejandro Gaviria, aseguró que es difícil juzgar las intenciones del gobierno, pero lo que se ha existido es una situación de pasividad ante un problema que se viene advirtiendo desde hace casi un año. No sé si eso es parte de una gran estrategia, pero sí hubo una desatención seria del problema. No sé si hubo culpa grave o dolo, pero por lo menos sí creo que hay culpa grave del gobierno en lo que está pasando. Todos los sistemas de salud tienen problemas, crisis de sostenibilidad. Nunca habrá una solución definitiva, pero toca tomarse los problemas en serio, cosa que no hizo este gobierno. Todo lo contrario, nunca se tomaron en serio problemas y se demoraron meses, incluso en hacer una reunión. Es una autodestrucción anunciada, una crisis explícita para satisfacer una ideología destructiva. La ideología siempre estuvo por encima de la gente, aseguró Gaviria. Un diálogo de sordos. Con ese plan B en marcha por parte del gobierno de Gustavo Petro, como lo han asegurado los expertos, era apenas lógico que cayeran en oídos sordos las advertencias de varias EPS al Ministerio de Salud, alertando de la crisis que se avecinaba para el sistema. Así lo hicieron saber el 27 de julio de 2023 los gerentes y presidentes de las EPS Sura, Sanitas y Compensar, en una carta dirigida al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, asumiendo una posición constructiva y propositiva para continuar fortaleciendo nuestro sistema de salud. Es nuestra intención y responsabilidad presentarle a usted de primera mano la difícil y angustiosa situación financiera que atraviesa nuestro sistema de salud y asimismo manifestarle la gran preocupación de viabilidad que hoy enfrentamos como EPS serias, responsables y comprometidas con el cuidado y bienestar de la población, explica el documento que no tuvo respuesta el gobierno. Agrega la misiva que son tres los aspectos relevantes que deben ser tratados a la mayor brevedad para poder continuar garantizando la calidad y el acceso oportuno a los servicios de salud de los colombianos, asegurando la sostenibilidad del sistema y no afectando la atención a los usuarios. Son ellos la revisión del valor de la UPS que resulta insuficiente para atender el plan de beneficios en salud, pura redistribución equitativa de recursos entre los actores responsables porque hay EPS con cargas de enfermedades de altos costos y el pago de las deudas de presupuestos máximos, recobros, canastas COVID, licencias e incapacidades, entre otros. Sólo las deudas pendientes de las canastas COVID con la EPS Sura, Sanites y Compensar suman cerca de un billón de pesos, según el documento enviado en junio de 2023 por estas entidades al Ministerio de Salud. Y la insuficiencia en los valores de la UPC en el 2022 suma 1,5 billones. La llamada unidad de pago por capitación UPC tiene un valor aproximado anual de 1.400.000 pesos que paga el Estado colombiano para la atención en salud de cada persona. Sin embargo, este recurso ha resultado históricamente insuficiente ante la demanda de servicios de la población. En la carta, las EPS se ponen a disposición del gobierno con su conocimiento y experiencia para apalancar un sistema de salud que cuide el avance alcanzado en el país en materia de garantías de atención médica pero nunca hubo respuesta. La reforma a la salud no se logró tramitar porque el presidente Gustavo Petro no quiere consensos ni concertaciones, sino imposición, aseguró el senador Carlos Fernando Motoa, pero opositor al proyecto de reforma que presentó el gobierno ante el Congreso. Contrario a lo que se esperaba, el gobierno Petro dio un golpe de mano e implementó por vía administrativa lo que no logró que se aprobara el Congreso de la República. Entonces, la Superintendencia de Salud intervino a Sanitas el pasado martes y un día después a la nueva EPS, con lo cual el sistema de salud ha pasado, en su mayoría, a ser administrado por el Estado. El gobierno asume su función constitucional de reordenar el sistema de salud, explicó Gustavo Petro en su cuenta de equis, y horas después, durante la instalación de la Asamblea Nacional Cafetera, destapó la verdadera intención al asegurar que ahora nos toca resolverlo, lo que podría ser una concertación, ahora es de gordo. Estatización La intervención de Sanitas y la nueva EPS convirtió al Estado colombiano en el mayor operador de empresas prestadoras de salud, asumiendo la responsabilidad de garantizar el bienestar médico de más de la mitad de la totalidad de los apelados del país. Un proceso que, según las investigaciones previas de la Procuraduría, se habría hecho de manera abrupta por parte de la Superintendencia de Salud, y que consideran los expertos que, atendiendo a intereses políticos del gobierno Petro, que no sería otro que estatizar el sistema de salud, como lo pretendía la reforma que hundió el Senado de la República. Para el ex ministro Alejandro Gaviria, el hecho de que la Superintendencia de administrar el 90% de los recursos de la salud de los colombianos afiliados, es hablar ya de otro sistema de salud. Estamos ya en un escenario en el que hay un sistema de salud simplemente desaparecido, y tenemos un sistema de salud nuevo, estatizado, entrando por la puerta de atrás. Lo digo con toda sinceridad, no va a ser mejor que el que tenemos, va a ser peor. Tendremos más problemas de atención en salud, tendremos más problemas de infraestructura, y tendremos muchos, muchos más problemas de corrupción, dijo el ex ministro Gaviria a El País. En ese mismo sentido, se pronunció el senador Carlos Fernando Motoa, quien coincide en que este gobierno quiere estatizar el servicio, y lo que pretendía con la mal llamada reforma a la salud era destruir todo lo construido, generar más divisiones, más dificultades en algunos sectores, como está ocurriendo con el comercio, la industria, la desaceleración económica, el aumento del desempleo, y ahora le corresponde el turno a la salud. Me preocupa que este gobierno es un pésimo administrador, un gobierno que improvisa, que no ejecuta. Vemos por ejemplo el Ministerio de la Igualdad con una ejecución de menos del 1%. Imagínese administrando la población que hoy tienen a cargo las EPS, concluye el senador Motoa. ¡Gracias!